¿Qué es el Grupo Estir? Profesional de formación, que impartimos curso de formación para el marítimo profesional y para el mundo del offshore. Estaba trabajando en Madrid, vine para atender un siniestro en el Puerto de las Palmas. Me vino la necesidad y el deseo de cumplir un sueño y creé esa empresa. Venía dejándolo todo atrás con mis dos hijos para iniciar una nueva vida aquí. Y la verdad que hasta hoy no me he arrepentido ni un día. Una vez instalados aquí, la ventaja que más encontré para mí es la calidad de vida y las distancias cortas. Las distancias cortas han hecho que la capacidad de trabajo se haya multiplicado y la calidad de vida es que permite descongestionar el estrés de una forma muy rápida. Y la verdad ahora, este año 2018, se va a consolidar con las alianzas que hemos establecido entre noruegos, holandeses y van a ser unas alianzas que van a traer, yo diría que mucha actividad en Canaria y mucho bienestar para todos. Y una de las cosas que más recomiendo a nivel profesional, precisamente son la ventaja que tiene Gran Canaria en sus cuatro puntos principales, que es la ventaja fiscales, la buena predisposición de todas las instituciones gubernamentales que apoyan mucho a las empresas y también no cabe duda de que el clima y, como digo yo, a la distancia favorece mucho para que Gran Canaria sea el destino de muchas personas.